La Cumbre Global de Liderazgo Nicaragua participará en la 12ª edición, esta vez de manera virtual, por la pandemia de la COVID-19, el próximo 19 y 20 de febrero. Exponentes extranjeros presentarán los desafíos que han tenido las empresas a nivel mundial por la crisis sanitaria. Es un evento de clase mundial. Tenemos oradores, como lo que más podemos conocer acá en Nicaragua, es el exfutbolista brasileño Kaká. Él es uno de los oradores y tenemos 11 oradores más de todos los segmentos. Tenemos personas que son psicólogas, personas que son empresarios y han tenido toda una experiencia de vida en esto de la pandemia y casi todos los temas que están enfocados este año son de resiliencia y de salir de ese declive en la línea de crecimiento de un líder. Los temas a abordar ayudarán a fortalecer a las empresas. Actualmente al menos 10 de origen nicaragüense se han sumado a la convención. Es una producción 50 y 50, una producción 50% nicaragüense, una producción enlatada, que viene de Estados Unidos y que ya nos vienen los videos preelaborados en español. Esta cumbre alcanza a más de 123 países alrededor del mundo, 1.350 ciudades y estamos conectados en esta temporada a más de 400.000 líderes en todo el mundo. En Nicaragua, en los datos anteriores, podemos decir que hemos capacitado a 1.800 personas anuales en diferentes sedes que nosotros manejamos. Leo, Matagalpa, Puerto, Bluefield, Rivas y Managua. Nosotros somos una cumbre global y hemos notado que en Guatemala, en Costa Rica, donde se manejan las regionales de estas empresas, gerentes han decidido designar estos días de cumbre específicamente a la capacitación. El costo es de 8 dólares y pueden inscribirse a través del número de celular de la cumbre de liderazgo que aparece en las distintas plataformas digitales para noticieros. CDNN 23, Kevin Arrieta.